Buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy estudiante en turismo y hotelería en la UADE. Ahora estamos enfrente a uno de los mausoleos más emblemáticos del Cementerio de la Recoleta, el de la familia Dorrego Ortiz Basualdo. Seguramente muchos habremos escuchado hablar de ellos porque formaron parte de la aristocracia argentina, una de las más importantes a fines del siglo XIX. Y así como todos tenían su propio palacio, el de ellos es donde actualmente se encuentra la Embajada de Francia, en Cerrito de Alvear. Y este poder y privilegio también se ve reflejado en la ubicación que adquiere dentro del Cementerio, ya que está ubicado en uno de los ejes principales, en la eje horizontal hacia la derecha, tomando en cuenta al Cristo Redentor como el punto de coordenada. Más allá de su carácter simbólico y monumental que lo hace único dentro de este Cementerio, existe una razón por la que se decide levantar una capilla en vez de cualquier otro sepulcro techado que podemos encontrar a su alrededor. Y esto es porque los terratenientes porteños estaban acostumbrados a enterrar a sus familiares en una iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando Rivadavia implementa la ley anticlerical, ellos deciden llevar la ley a su lado. Es decir que, si bien ellos no podían enterrarse en una iglesia, ellos mismos levantarían una para descansar allí. Y así como hombres de palabra, eso es lo que sucedió. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina fue gobernada por la generación del 80 que tenía como objetivo modernizar al país imitando a los europeos. De esta forma nosotros adquirimos la cultura francesa, considerada una de las más importantes con respecto al arte y de esta forma imitamos tanto su estilo como sus características, como lo fue el Art Nouveau. El Art Nouveau es un estilo que se caracteriza principalmente tomando las formas de la naturaleza, es decir, que es representada por las líneas curvas que le dan mayor movimiento. Y esto es lo que podemos ver a lo largo de toda la obra, es decir, desde la reja de entrada, en la decoración de las pilastras y en el entablamento. Esto fue gracias al arquitecto francés Louis Dubois, que junto al escultor italiano Giovanni Battista Villa, lograron expresar el romanticismo que se estaba viviendo en esta época. Y para ello tuvieron en consideración dos características. En primer lugar, el historicismo, que es la nostalgia de querer volver al pasado. Y por otro lado, el eclecticismo de los estilos artísticos. Tenemos el gótico, el renacentista y el paleocristiano. Yo tomé este orden para analizarlo desde su parte externa hacia la interna. Comenzando con el arte gótico, podemos identificar la arquitectura de directriz vertical, siempre tratando de querer llegar al cielo, ya que funcionaría de intermediario entre la tierra, donde se encuentran los cristianos, vinculados al ser supremo que está en el cielo. Por otro lado, tenemos el arco ojival, que a su vez contiene las aberturas vidriadas, mejor conocidas como los vitrales. Y del otro lado, que más tarde la vamos a rodear, se encuentra el rosetón, que también es una de las características del arte gótico. A diferencia del arco ojival, por debajo de ella tenemos el arco de medio punto, que a su vez visualmente soporta el cañón de bóveda corrido. Y con esto ya podemos mencionar al renacimiento. Podemos ver que tras el uso de la geometría pura, sea el círculo, el rectángulo, el cuadrado, le da forma tanto al entablamento como a las pilastras corintias, siempre tratando de recuperar las formas clásicas de la cultura greco-romana. Es decir, lo firme, lo útil y lo bello. Reconociendo a Florencia como la cuna del Renacimiento, el artista italiano Giovanni Battista logra esculpir tanto la cruz como la figura femenina a través del uso del mármol blanco de Carrara, que era el material característico para las esculturas. Comenzando con la cruz podemos identificar en sus extremidades los símbolos que representan a los cuatro evangelios. Tenemos al hombre que representa a Mateo, tenemos al león que representa a Marcos, tenemos al toro que representa a Lucas y por último el águila que representa a Juan. Y al centro de la misma tenemos el símbolo de los jesuitas, las siglas IHS, que significa Jesús salvador de los hombres. Y también hay una cruz incrustada en la H que justamente representa la salvación de todos los cristianos por medio de la crucifixión de Cristo. Y con esto ya podemos mencionar al arte paleocristiano, ya que una de sus características es el sincretismo religioso, es decir, que toma las fuentes iconográficas de otras religiones. Otro de los ejemplos es el crismón griego, que se encuentra en la base de ambas pilastras. El símbolo XP es una forma abreviada que representa también a Cristo. Generalmente este no es el caso, pero también suelen estar acompañadas con la letra alfa y omega, representando el principio y el fin. Y en términos bíblicos sería Génesis y Apocalipsis. Por otro lado, tal vez el más visuasivo es el menorá judío, el candelabro de siete brazos. Tanto el judaísmo como el cristianismo, el número siete es el número de la perfección. Por eso los siete días de la semana, el séptimo día de descanso creado por Dios y entre otros. Sin embargo, acá podemos ver que solo seis de ellas están encendidas y la mujer está dispuesta a verter el aceite para encender esta última. Pero para ello hay que comprender, para entender este símbolo de esperanza, hay que entender en primer lugar que la figura femenina representa a una de las cinco vírgenes prudentes de la parábola de las diez vírgenes. Existían cinco vírgenes prudentes y cinco incesatas. Las prudentes, además de llevar las velas, llegaron el aceite para dejar encendidas las velas durante toda la noche hasta la llegada del novio. Pero las incesatas se olvidaron de este aceite y solo llegaron las velas. Entonces, como los novios tardaban en llegar y las velas se iban apagando, cuando llegan al fin a las casas, las novias incesatas se habían ido a buscar el aceite. Entonces, esta parábola lo que trata de decir es que únicamente los que están preparados espiritualmente son los que están en condiciones de recibir al Señor. Y tal como es representado en esta bóveda, la familia Dorrego Ortiz Basualdo sí están preparados porque cuentan con el aceite justo para mantener sus velas encendidas hasta el día de juicio final. Gracias.